¿Qué es el dinero en los bancos y no en las manos de los araucanos? Para el diputado de Arauca, Marco Somoza, el descaro del Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR es que con más de 27 mil millones de pesos en los bancos, ganando solo intereses, el DEAR ha perdido las funciones por las cuales fue creado. Yo con un funcionario de esos no estaría en mi instituto. Entonces, ¿para qué se ha creado el IDEAR? ¿Cuál es la visión del IDEAR? La visión del IDEAR es de dinamizar la economía, el fomento, el desarrollo del departamento de Arauca. Según el diputado del departamento de Arauca, Marco Somoza, luego de la reestructuración del Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR solo han realizado 129 créditos. Y dicen que están bien con 199 créditos. Con 199 créditos que han prestado después de la reestructuración, se gastan más de 4 mil 200 millones de pesos de gasto de funcionamiento en el IDEAR. ¿Usted cree que está bien con una entidad? No. Eso es con números. Y más triste me da que cada vez que yo hago una pregunta al IDEAR sobre el tema específico, por ejemplo, le voy a decir un dato específico. En el 2019 se prestaron 4 mil 206 millones. En el 2019, 4 mil 200 se me prestaron en el 2019. La pregunta que les digo a ellos y que nunca me la han respondido, que me tocó hoy dejar de hecho en petición para que me la... Para que me la respondieran, es cuánto es el rendimiento financiero de 4 mil 206 millones que prestó al año y nos gastamos 4 mil 300, 4 mil 100. ¿Ustedes creen, Araucanos, que esos rendimientos financieros cubren esos gastos? El líder político aseguró que se siguen gastando los dineros del IDEAR de años anteriores, pero no le prestan ni al campesino ni a los taxistas. Se siguen gastando la plática de años atrás, se la siguen gastando y así van y nunca los campesinos, nunca los ganaderos, los empresarios, los taxistas, todos los comerciantes nunca van a tener la oportunidad de ejercer lo que es el IDEAR. Entonces, analicemos y miremos. Nunca me cansaría de insistirles que el IDEAR con esa reestructuración no sirve para los campesinos, no sirve para el IDEAR, no sirve para los comerciantes, no sirve para desarrollar la economía del departamento de Arauca. ¿Qué está sirviendo? Prestándole plata a NELAR, al SERPA, al hospital y a agentes públicos, nada más. El Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR tiene en las arcas de los bancos 27 mil millones de pesos, pero no cuenta con un operador para realizar los préstamos. Más que el Iquiala, yo sigo diciendo, tienen 27 mil millones en los bancos, amigos araucanos, a la fecha tienen 27 mil millones en los bancos. Si esos 27 mil millones consiguiera un operador que se los prestara a los campesinos y a los comerciantes y a los ganaderos y a todo el departamento de Arauca, ahí sí estaríamos viendo un desarrollo en el departamento de Arauca, pero esos 27 mil, al contrario. Hoy lo que nos dijo fue la nueva gerente es que posiblemente se podían vender algunos bienes de IDEAR para que haya más ingresos. Perdón, ¿van a vender inmuebles para meterle más plata a los bancos? Yo pienso que eso no es la solución. Muchos de los diputados del departamento de Arauca dicen que salió más cara la cura que la enfermedad con la reestructuración del IDEAR. ¡Gracias!